Noticias de Estados Unidos. La Comisión Europea acusa a Meta Facebook. Mis amigos, si se confirma la conducta inapropiada y desleal, la compañía estadounidense podría enfrentar una multa de hasta el 10% de su volumen anual de ventas. La Comisión Europea ha acusado a Meta a la que calificada como organización extremista en Rusia, de prácticas abusivas que favorecen a su servicio de anuncios clasificados Facebook Marketplace, reza un comunicado publicado hoy. El regulador antimonopolio de la UE anunció que ha informado a Meta de su conclusión preliminar de que la compañía ha infringido las normas antimonopolio de la UE al distorsionar la competencia en los mercados de anuncios clasificados en línea. Se tiene sólidas bases de que la compañía estadounidense ha abusado de su posición dominante de dos maneras. En primer lugar, al vincular su servicio de anuncios en línea Facebook Marketplace, con su red social personal dominante Facebook, lo que significa que sus usuarios tienen acceso automáticamente a Facebook Marketplace, lo quieran o no. Y en segundo lugar, se acusa a Meta de imponer unilateralmente condiciones comerciales injustas a los servicios de anuncios clasificados de la competencia que se muestran en Facebook o Instagram. En ese sentido, la Comisión Europea considera que los términos y condiciones que autorizan a Meta a usar los anuncios derivados de los competidores para el beneficio de Facebook Marketplace son injustificados, desproporcionados e innecesarios. Por su parte, el director de Facebook y consejero general asociado de competencia, Tim Lamb, refutó las acusaciones del bloque comunitario, alegando que éstas no tienen fundamentos. Asimismo, aseguró que Meta seguirá trabajando con las autoridades reguladoras para demostrar que la innovación de su producto tiene en cuenta al consumidor y favorece a la competencia. Y dime tú qué opinas. ¿Crees que Facebook está a favor de los usos? Déjame tu comentario al respecto. Muchas gracias y mil bendiciones para todos.